De regreso a la parte final de Paparazzi Boricua, oye Red, me dicen que estuviste con Ovi Bermúdez. Eso es cierto. Después de mil años reaparece a la palestra pública. Interesante, fíjate. Pero muy humilde, muy buena gente. Ovi Bermúdez es una persona muy pausada. Es el tipo de cantante tranquilo. Pero van a ver la entrevista, se lo van a disfrutar. Vamos a verla. Gran Ovi Bermúdez, gran cantante, compositor, entregado, llevas mucho tiempo en la música. Tú empezaste en la música joven, porque tu papá y tu abuelo también estaban dedicados a la música. Sí, bueno, mi abuelo fue músico toda la vida. No profesionalmente, mi papá también. Pero yo siempre digo que yo fui como el único loco en mi familia, que se tiró a hacerlo de verdad. Y ahora pues mi hijo también me está enseñando señales de que le gusta la música también. Ahora le está cantando y todo. Vamos en el carro y le gusta hacer armonías y todo eso. Le gusta darle a la batería. Así que eso es algo que yo creo que nací con eso y es parte de mi vida. La música es parte de mi respirar. Nada, estamos en la música, seguimos en la música. Yo pues ahora se dieron la oportunidad de volver a grabar un disco nuevo junto a uno de mis amigos productores, que se llama Sebastián Cris, fue el productor de todo el año y confesiones. Entonces se dio la oportunidad de volver a trabajar con él y lo vi como que una buena oportunidad y decidimos entrar al estudio y ahí vamos. Estamos terminando el disco. Vine de promoción acá en Puerto Rico a darle como que un preview a mi gente, ¿no? Para que escuche lo que estoy haciendo en el estudio. La gente te extraña en la isla. Sí, no. Tu participación, tus conciertos, estar con el público de cerca. ¿Eso se va a dar en algún momento? Sí, no, no, claro que sí, de verdad que estos tres días que llevo acá en Puerto Rico he sentido lo que acabas de decir, que la gente pues me extraña y yo también los he extrañado un montón mi gente y estamos terminando el disco, el disco termina, lo terminamos, lo sacamos en febrero del año que viene definitivamente y la idea es venir en gira de conciertos ya no más tardar del verano que viene y les prometo que venimos con todo, como se dice, con todos los bombos y platillos, ¿no? ¿En qué parte de Texas estás viviendo? Estoy viviendo en Corpus Christi, que es de donde era Selena, ¿no? Entonces ya llevo ahí ocho años, ya me he acostumbrado un poquito. Entonces estos últimos tres años he visto una ola de puertorriqueños ya en los carros ves las banderitas de Puerto Rico. Mucha fiebre boricua por allá. Sí, los stickers de playeros, así que yo acá estoy mejor que nunca. ¿Qué extrañas de Puerto Rico cuando estás fuera de la isla? Tiene que haber algo, la comida quizás, las costumbres, las cosas de acá. Bueno, te cuento que había algo en específico que extrañaba, algo en específico y era comerme unas patitas de cerdo con arroz blanco y garbanzo. Pero ya lo hice, hoy se me dio, así que estoy feliz. Ya me puedo ir de Puerto Rico contento porque me di ese gustazo de comerme esas patitas con garbanzo y arroz blanco. Oye, ¿tú sabes qué debe hacer él a partir de las patitas y el garbanzo y arroz blanco y todas esas cosas? Un dúo con Jennifer, con su esposa. Me parece muy bien. Ella canta espectacular. Sabemos que está bien metida en todo lo que tiene que ver con la iglesia. En el coro de la iglesia. Y canta en el coro de la iglesia, pero ella canta espectacular. Y canta en el coro de la iglesia.